Os doy la bienvenida a todos y todas al Congreso de los Diputados. Esta es la casa de todos los españoles y las españolas. Nos gustaría que os sintierais así también en casa hoy y queríamos daros la bienvenida a todas las fuerzas políticas aliadas europeas con las que hemos trabajado tan intensamente en esta legislatura y esperamos que podamos seguir haciéndolo también en la próxima. En primer lugar, quería darle también la bienvenida a los compañeros de Izquierda Unida que nos acompañáis en el día de hoy y muy especialmente a Idoya Villanueva, nuestra parlamentaria en el Europarlamento, que junto a su equipo desde nuestro punto de vista ha hecho un trabajo absolutamente excepcional en esta legislatura. Gracias también por la organización de este evento y desde luego nos hacéis sentir muy orgullosos. Bienvenidas también vosotras. Creo que hoy corresponde que mis primeras palabras sean de solidaridad con el pueblo palestino. Quería transmitirlo en mi nombre también y en el nombre de Podemos y queremos exigir que la comunidad internacional, muy particularmente las Naciones Unidas, se empleen a fondo, se impliquen de verdad en una solución para una paz duradera y estable en la región para que termine de una vez por todas la ocupación israelí y el apartheid al que Israel está sometiendo desde hace tantísimo tiempo al pueblo palestino. Vayan desde aquí nuestras palabras de solidaridad en primer lugar. Hoy quería, cuando estaba planteando esta intervención, quería hablar con vosotros y con vosotras. Creo que esta intervención se da en un momento en el que de alguna manera es un balance sobre lo que ha sido la experiencia del primer gobierno de coalición progresista en la historia reciente de la historia política española y nos parecía importante hacer un repaso de cómo hemos llegado hasta aquí, lo que hemos podido avanzar en estos cuatro años y lo que queda por hacer en la próxima legislatura. Sabéis muy bien que hace cuatro años rompimos una cláusula de exclusión histórica que decía que la gente que piensa como nosotras no podía sentarse en un consejo de ministros, que una fuerza política como la nuestra no podía gobernar, no podía llegar al gobierno del Estado en un país como España. Teníamos un reto muy difícil por delante, que era gobernar en minoría con la socialdemocracia y vivir para contarlo. Creo que una vez más Podemos ha demostrado que se puede, que las cosas que nos decían que eran imposibles se pueden hacer. Pero no ha sido fácil y de eso va un poco mi intervención en el día de hoy. Yo creo que es paradójico y merece una reflexión el hecho de que el alumno aventajado, el gobierno aventajado de esta Comisión Europea liderada por una liberal como es Ursula von der Leyen, sea un gobierno en el que hay ministros y ministras de Unidas Podemos. Creo que hemos demostrado algo que no estaba escrito y es que se podía gestionar una crisis económica la derivada primero de la pandemia y después las consecuencias que ha traído la guerra de Ucrania, se podía gestionar una crisis económica poniendo a la gente a cubierto. Y que eso no solo ha sido lo más humano, sino que además ha sido lo mejor a nivel económico. Yo creo que este aprendizaje no es menor y tiene que ver y explica de alguna manera por qué una comisión como esta ha visto con más simpatía que ningún otro gobierno a este gobierno tan llamado por los medios españoles socialcomunista. Creo que los logros del gobierno han sido bien conocidos, los enumero brevemente, pero el haber sido capaces de desplegar un escudo social que protegiera en los momentos más duros de la pandemia y después a la gente en situación de mayor vulnerabilidad, el freno a los desahucios, la intervención masiva de los precios del alquiler que nunca se había llevado a cabo en España, el tope al gas que ha sido un debate europeo de primer nivel que hace que en este momento los precios de la electricidad en España sean unos de los más bajos de todos los países europeos, la rebaja en el transporte público, que es una medida que no solo nos permite ayudar a los bolsillos de las familias más vulnerables, sino también luchar de manera decidida contra la emergencia climática, de la mano de otras medidas más estructurales como la subida del salario mínimo interprofesional que ha subido más del 50% en esta legislatura o la primera ley de vivienda de nuestra democracia, son algunas de las aportaciones que revelan que este gobierno no solo ha sido capaz de atender lo urgente, sino que al mismo tiempo hemos estado empujando lo importante y empujando las transformaciones sociales y feministas que nos estaba pidiendo nuestro país. Creo que es justo decir que Podemos ha sido el motor fundamental de las transformaciones más ambiciosas que ha puesto encima de la mesa este gobierno, pero creo que si en algo ha destacado por encima de todo esta coalición ha sido en la construcción de toda una nueva generación de derechos feministas. Con Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad y todo su equipo, hemos colocado a España como una referencia en la lucha por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI. Creo también que conoceréis bien las medidas que se han puesto en marcha, la ley de derechos LGTBI, la ley trans, las bajas, digamos, por dolores menstruales, la nueva ley del aborto, la tan bien conocida como ley solo sí es sí, pero también otras medidas menos conocidas como el plan corresponsables o el impulso a las escuelas infantiles y la inversión récord en dependencia. Pero estas medidas creo que no son el todo. Creo que el haber sido capaces de ir de la mano del movimiento social más transformador que existe ahora mismo en nuestro tiempo, que es el feminismo, y acompañarlo desde el gobierno, tejer esa alianza, es lo que nos ha dado los mejores éxitos y creo que es de alguna manera donde está el kit de la cuestión. Porque hoy, precisamente, no quería centrarme tanto en las medidas y en los éxitos, sino en el cómo. Creo que es del cómo, cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos conseguido que el Partido Socialista acepte una serie de medidas que no quería aceptar, como podéis imaginar. Creo que ahí es donde está la clave de la reflexión política y es lo que yo quería compartir con vosotros y con vosotras y sobre lo que creo que deberíamos discutir quienes tenemos una alianza a nivel político y a nivel europeo. En primer lugar, yo creo que una de las claves del éxito ha sido la voluntad de poder. Sabéis que en España se han repetido cuatro veces las elecciones generales para llegar aquí. Eso significó que, en primer lugar, Podemos le dijo no a un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos, se repitieron las elecciones generales y después, en el 2019, también tuvimos que decirle que no a un Partido Socialista que quería firmar con nosotros un acuerdo programático. Hoy, todo el mundo celebra la coalición. Hoy, a todo el mundo le parece una gran idea esta coalición y se ha demostrado que solo desde dentro se pueden cambiar algunas cosas. Pero creo que fue la voluntad de poder de Podemos lo que ha permitido transformar las cosas y construir esta coalición, utilizar todo el poder que está a nuestro alcance siempre para empujar las transformaciones sociales por las cuales la gente nos votó. A mí me parece que esa es una clave fundamental. El segundo elemento central de lo que ha significado esta legislatura, desde mi punto de vista, es el debate público. La socialdemocracia necesita de nuestro silencio, compañeros y compañeras. Necesita de nuestra, ¿cómo la llamaría?, complicidad. Creo que eso es lo que ellos esperaban de nosotros en el Gobierno. Demostrar que con nuestro silencio aceptábamos las reglas del juego, que poco más se podía hacer desde el Gobierno del Estado que lo que el Partido Socialista llevaba haciendo durante décadas en España. Nosotros hemos tratado de explicar con muchísimo detalle qué era lo que queríamos hacer, cómo se podía hacer y por qué el Partido Socialista no quería hacerlo. Ese debate público ha sido fundamental para que la gente nos acompañara y para que la gente entendiera qué era lo que estábamos haciendo en el Gobierno. Hemos entendido desde el primer momento el Gobierno como un terreno de combate ideológico, quizás uno de los más importantes. Y eso desde mi punto de vista ha sido fundamental. No hemos estado exentos de que la progresía mediática en España hable de esto como ruido y diga que hacíamos ruido dentro del Gobierno, pero creo que ha sido sin duda una de las claves del éxito. Y en tercer lugar, uno de los elementos centrales de nuestro proyecto político para mí es la capacidad de resistir la presión mediática. Creo que todos y todas somos conscientes de que cuando se produce un gran avance social hay una reacción por parte del poder. Es evidente. Cuando avanzamos mucho y podemos llevar 10 años avanzando posiciones, siempre hay una reacción muy fuerte. Yo creo que hay dos ejemplos que revelan hasta qué punto la derecha mediática y también la progresía mediática se pueden aliar para tratar de frenar los avances que plantea este espacio político. La primera de ellas es la ley solo sí es sí, en la cual el principal avance del feminismo institucional obtiene una reacción salvaje, no solo por parte del poder mediático, sino también por parte del poder judicial. Y después, la segunda, el segundo ejemplo que yo creo que visibiliza esto bien, es nuestra posición con respecto a la guerra de Ucrania. Creo que el hecho de haber sido la única fuerza progresista que en toda Europa, desde un gobierno, ha dicho no al envío de armas y ha dicho no a la escalada bélica, ha supuesto y supuso en su momento un ataque mediático feroz que hemos sido capaces de resistir y que hoy, una vez más, el tiempo nos ha dado la razón porque hasta incluida la Administración americana se encuentra actualmente en posiciones muy parecidas a la que Podemos defendió en su momento. Creo que estos tres elementos son centrales para explicar lo que ha pasado en estos años en España y era lo que quería compartir. Sabemos que tenemos una enorme responsabilidad, una enorme responsabilidad por ser una excepción progresista en Europa, una Europa liderada por Macron y por Meloni, y ahora mismo en lo que estamos centradas es en tratar de revalidar el gobierno de coalición. Para eso, yo creo que va a ser fundamental, una vez más, valentía y estabilidad. Y creo que tenemos un reto por delante, de cara también a las próximas elecciones europeas, que tiene que ver con ser capaces de construir un espacio político que mire claramente a la izquierda y que tenga, y yo creo que esos son los ejes centrales en los que tenemos que trabajar conjuntamente, y es lo que humildemente creo que puede aportar Podemos. Nosotras tenemos claro que tenemos muchos defectos, que seguro que cometeremos muchísimos errores, pero que somos una fuerza política que no se pone de perfil, con la que se puede contar en los buenos momentos, pero también en los malos, y que tenemos muy claro que nuestra referencia política en Europa es la izquierda, y es un espacio político que tiene que tener, desde nuestro punto de vista, en primer lugar, claridad ideológica. Necesitamos claridad ideológica en un momento en el que, para frenar a las derechas, para frenar el avance de la ultraderecha en toda Europa y en el mundo, necesitamos avanzar con fuerza en más derechos. A la derecha solo se le gana con más derechos. A la derecha solo se le hace frente, no comprando sus discursos. Yo creo que no se le vence a una política migratoria racista acelerando las deportaciones de migrantes. Creo que no somos capaces de avanzar en políticas feministas si aceptamos, como hemos escuchado aquí al Partido Socialista, decir que estamos ofendiendo a los hombres de 40 y 50 años. Creo que comprando el discurso del adversario no avanzamos, pero sí avanzamos cuando somos capaces de construir derechos. Para eso, como decía, creo que hace falta claridad ideológica y en eso creo que compartir nuestras propuestas, compartir nuestros avances, lo que ha salido bien en cada lugar, es fundamental. En segundo lugar, creo que tenemos que trabajar con mucha más intensidad en cómo defendernos. Las derechas tienen muy claro cuál es su proyecto político, tienen unas alianzas internacionales muy fuertes y ante todo compañeros y compañeras tienen mucho dinero. Nosotras no tenemos dinero, pero tenemos a la gente y somos capaces, yo creo, de tejer también alianzas internacionales fuertes para defendernos de lo que son ataques muy parecidos en todos los países. Como los compañeros y compañeras de la Francia insumisa, de un montón de fuerzas políticas, estamos sometidas a una violencia política muy fuerte, a fenómenos de laufer que se extienden por todo el mundo, creo que ser capaces de tejer estrategias más definidas para defendernos de esos ataques comunes es una evidencia en este momento. Quien está ejerciendo la oposición más feroz al gobierno de España y ocurre también en otros países, como bien sabemos, es el Poder Judicial, los sectores más reaccionarios del Poder Judicial y frente a eso solo vamos a poder defendernos en común. Y en último lugar, creo que tenemos que tener un debate político también sobre cómo vamos a ser capaces de afrontar la unanimidad mediática. En este momento, los medios de comunicación y la unanimidad mediática juegan un rol fundamental en que nuestras ideas no avancen más ni más rápido dentro de la sociedad. Y para eso es fundamental romper el cerco mediático y creo que ahí también vamos a poder ser buenas aliadas. No me extiendo más porque supongo que tenéis muchas cosas en la cabeza y van a ser unas jornadas muy intensas, pero también a vuestra disposición para escuchar y para compartir que creo que es lo que nos hace fuertes. Muchas gracias. ¡Gracias!